La Mima Vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca le queda una vaca de verdad Tengo una vaca le queda una vaca de verdad A la fe, a la fe. A la fe, a la fe.